Jesús ataca el clericalismo Reflexiones en el domingo 15 del tiempo ordinario 10 de julio de 2022 donde se lee el evangelio de San Lucas capítulo 10 con la parábola del buen samaritano y esta vez pues ven que he usado un título algo provocativo que me van a perdonar pero es para sacudirnos un poco y no seguir con siempre con la parábola del buen samaritano que conocemos también que lo hemos oído mil y unas veces y por cómo me atrevo yo a decir que Jesús ataca el clericalismo bueno estoy en buena compañía porque como saben ustedes el Papa Francisco al examinar los problemas de la iglesia actual ha hablado del clericalismo es decir de los males que hay en la iglesia de las faltas que se han cometido en la iglesia y hay muchas faltas que han sido de los clérigos es decir todos los que reciban el orden sacerdotal obispos, sacerdotes y diáconos y esto lo hago con delicadeza también y con respeto a los sacerdotes porque tengo amigos grandes que son sacerdotes tengo amigos que son obispos y tengo un amigo personal que es hasta cardenal de Santa Iglesia Romana así que no soy ningún come curas por favor pero ahí está ahí está la palabra del buen samaritano y aquel aquel como se llama el doctor de la ley que quiso justificarse con Jesús que tengo que hacer para poseer la vida eterna Jesús dice bueno amaras al Señor tu Dios y él contesta amaras al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo y Jesús dijo muy bien has contestado fabuloso si yo mismo lo dije hace poco entonces pero él insistió y entonces Señor ¿quién es mi prójimo? y Jesús entonces cuenta la parábola del buen samaritano quiero insistir hermanos para que no se acostumbren a estas cosas esta parábola este cuento lo compuso Jesucristo parece ser en el momento Jesús improvisó para ilustrar esta cosa Jesús humano y divino con su inteligencia humana con su imaginación de poeta de escritor de orador de elocuente se inventa esta parábola para ilustrar el punto para que el Señor caiga en la cuenta para que nosotros caigamos la cuenta el problema para nosotros si lo leemos con cuidado es que Jesús pone cuando comienza a hablar del buen samaritano perdón ¿dónde estamos? ¿no? pone perdón que un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones los cuales lo robaron lo hirieron y lo dejaron medio muerto sucedió que por el mismo camino es decir hoy quiero que se fijen en quienes pasaron de largo no en el buen samaritano que eso lo sabemos muy bien quien es el buen samaritano y que debemos imitarlo pero quienes son los malos los malos samaritanos quienes no fueron buenos sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote ahí no hay misterio lo dice Jesús que es un sacerdote en aquel entonces uno de la raza sacerdotal que atendía los ritos el culto de los judíos en el templo de Jerusalén ese era el tipo de sacerdote que había en aquel entonces de igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo así que cuidado con esto lo vio y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él entonces nada más no sé si digo Jesús si lo hizo a propósito pero pone a dos tipos sacerdotales que exagerando la nota hoy está diciendo a dos clérigos vamos a decir que pasó por ahí por ahí un obispo y un sacerdote eso sería el clericalismo no 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 podían ver a los samaritanos el samaritano era lo más despreciable verdad era lo más despreciable para los judíos por eso Jesús pone mira No al que esperas es el bueno, sino que podría ser una persona muy despreciable que tiene la compasión del prójimo. Así que no importa quién eres, no importa de qué raza eres, no importa de qué categoría social sea. En el caso de un judío de Jesús, pues más bien es por las tribus, ¿verdad? Y en esa época sabemos que estaban los sacerdotes y sabíamos que era el Sanedrín, que eran también un poco de clase total. Y luego estaban otras personas más humildes, estaban los artesanos, ¿verdad? Y luego los campesinos y luego los agricultores. Y luego a los que no tenían ninguna profesión y que eran los pobres y que eran las viudas y que eran los huérfanos. Ya también había clases sociales. Nada más fíjense, hermanos, véanlo, no lo estoy diciéndolo, lean la Biblia con más atención y no con la misma rutina de siempre. ¿Ok? Sino esto es lo que inventó nuestro Señor Jesucristo. Hagamos, escuchemos a Jesús, pero con oídos nuevos. No con oídos aburridos, no con la mente, que todos lo sabemos. Oh, es que esto lo hemos escuchado mucho y el Padre nos lo ha explicado. I'm sorry, como dicen los gringos. Lo siento. Volvamos a los santos evangelios. ¿Saben lo que decía San Francisco, no era? Decía el evangelio sin glosa. El evangelio sin tanta explicación. El evangelio llano. No digo al pie de la letra, pero me entienden, ¿no? Con una lectura honesta. Lo dejamos así, pero si quieren estudiar, estudien quiénes eran los samaritanos y por qué Jesús escoge el más despreciado, perdón, un desgraciado. Y Jesús hace que este sea el bueno de este cuento, de esta parábola, el buen samaritano. Jesús, enséñanos a no fijarnos en las apariencias, sino en el corazón. Gracias, Jesús.